Los dibujitos, pues tiene gracia como han hecho los dibujitos Aquí la cuestión es que podría haber hecho unos con cuadraditos y otros con circulitos ¿Por qué? Porque si lo imprimí en blanco y negro pues ya se distinguen perfectamente quienes son unos y quienes son otros Los objetivos, deberíais de haberlos puesto mejor En vez de desarrollar habilidad de coordinación, que no está mal Pero lo de los cuadraditos, esos que pongo, esas, es para que no pongáis justamente eso Mucho contacto competitivo, sino para que digáis mucho contacto por esto y por esto, competitivo por esto y por esto ¿Vale? Que pongáis la justificación de cada una de las cosas Y quizás pues las letras son excesivamente grandes Que podéis utilizar dos, podéis utilizar dos hojas en el póster Una hoja y la siguiente, ¿de acuerdo? Y... está más o menos bien Este juego tiene miles de variantes y de miles de formas Y es muy interesante Antes lo hacíamos también, dedicamos más días a los juegos iniciales Y este también lo hacíamos porque tiene muchísimas variantes y está muy bien ¿Vale? Pues venga, empezad Que vamos con poco tiempo Buenos días Nuestro juego se llama Atrapa la cura del dragón Y tiene como objetivos motores Desarrollar la resistencia cardiovascular Desarrollar la velocidad Y desarrollar la coordinación Como objetivo de consecución, debéis robar las colas de los rivales y evitar que vuestras colas sean robadas Y como objetivo meta, robar las más en las colas posibles El juego es muy sencillo Vais a poner por grupo, que ahora tiremos Y tenéis que ir agarrados Bien del hombro o bien de la cadera Ya según la estatura que tengáis con el que delante Solo podéis robar el primero de la fila Y el último de la fila es el que llevará las colas, que son petos Las tenéis que llevar enganchadas al pantalón Está prohibido, bueno prohibido Está penalizado Que os separeis Y decir, si yo voy a agarrar a la de Carmen No podéis soltaros Solo podéis robar el primero de la fila El último de la fila es el que debe llevar los petos Y los petos se pasan de uno en uno Que así no podéis ir alzando para atrás Si alguno incumple esa norma Tiene que quitarse un peto y soltarlo Y en el caso de que no tengáis petos Tenéis que cambiar el orden avanzando un puesto Y el primero de la fila se va al último Cuidado con los choques Que hay muchos choques, cultivos Y el espacio es medio campo de fútbol sal Tampoco podéis salir de ahí Si salís, soltáis un peto Y no podéis cogerlo Tiene que cogerlo otro equipo Vale, un segundo Lo más peligroso de esto No es los choques Lo más peligroso es Y es una variante de esto Es que uno Y es que Y es que Uno vaya corriendo a toda velocidad Y el de delante gire Porque gira uno, gira otro Y el otro sale volando Y lo dejamos así Estampado con la pared Bueno, quedaros con los números Venga, rápido 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Vais a empezar con tres petos, ¿vale? Ah, perdón, otra cosa que se me había olvidado. Cuando yo digo que cuidéis de la cámara y que no entren cosas ahí, no es que le podáis dar en cada clase tres o cuatro balonazos y eso. Es que cuidéis de vuestra vida porque no le de. Ya está. ¿Hay alguien que no puede hacer? Ah, sí. Uno, dos, tres. 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 Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Carmen! ¡Vení, vení!